Norma y Jimena al parecer se van mañana temprano. ¿A dónde? A una casa que tienen en Santa Clara. ¿Santa Clara? ¿Qué es eso? Un lugar en las afueras, en las montañas. La misma Jimena me lo comentó y parece que... que se va en un buen tiempo. Norma está huyendo de mí. Bueno, es lógico que quiera estar más tranquila. Ella debe estar muy nerviosa por la noticia de su embarazo, le cayó de sorpresa. La pobre Norma debe estar entre la espada y la pared. Y es lógico, Juan. Primero, por el interés que siente por ti y en segundo lugar, porque se siente comprometida con su esposa y su familia. Es una situación bastante complicada, ¿sabes? Voy a soportar saber que está lejos, no sé qué diablos voy a hacer. ¡Más calmarnos! ¿Qué vamos a hacer, Juan? ¿Eh? Y yo soy otro que tengo que pensar con la cabeza bien fría porque de lo contrario Jimena me... me va a volver loco. ¿Sabes una cosa, hermano? Al parecer caímos en la trampa. Vamos. ¿Ya ves? Norma y Jimena se van bien tempranito. Juan, 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 disimula. No vayan a pensar que estamos fisconeando, ¿eh? Gracias.